Entonces profetiza, profetiza en el Espíritu Porque yo el Señor estoy contigo Y respaldaré lo que tus labios hablaré Mas cuando profetizaré, profetiza con autoridad Declara mi palabra con verdad Ella es fuerza, ella es vida, es poder, 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 poder Vivirán, vivirán, vivirán Esos huesos vivirán Vivirán, vivirán Oh, 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 oh Gracias por ver el video